El domingo 19 de marzo de 2023, miles de atletas corrieron el maratón CAF Caracas, pero para ellos la experiencia comenzó mucho antes del pitazo inicial en la línea de salida. Comenzó unas horas antes en la entrega de materiales. Gran energía, todos los corredores muy emocionados recibiendo su material y bueno nosotros los voluntarios dándolo todo para que sea un evento especial en este regreso de la carrera CAF. Estoy representando a Monagas, que puedo decir, tengo 71 años y he corrido varias veces, así que voy aquí a triunfar. Un evento lleno de emoción por muchas razones más que recibir la franela oficial del maratón y el número de corredor. Mario Salón desde Cumaná para correr mi primer maratón CAF con mi equipo Emotional TRI. Un evento para reencontrarnos después de 6 años en la carrera más importante del país. Un evento que marcaría la cuenta regresiva para comenzar el reto que requirió meses de sacrificios y entrenamiento. Estoy emocionadísima y nerviosa, esperemos que todo el entrenamiento que ha sido estos últimos 3 meses valga la pena. 4 meses de gran entrenamiento, de constancia, de concentración, de que por fin voy a trotar un maratón, bueno un medio maratón con mi papá, eso y luego nos vamos por el maratón ¿no? Sí, después del año que viene vamos por el 42. Esa es la meta, esa es la meta. Un evento para compartir con todos los atletas que vivieron la misma ilusión de una vez más, recorrer Caracas. No, no, no. A lo largo de ellas.